Un patio trasero en Ludwigsburg. Agentes de viaje preparan un viaje corto por Alemania. Un tipo especial de viaje, ya que hasta Río de Janeiro, Nueva York y Tokio se ha divulgado el tema. Se puede atravesar todo Alemania sin límite de velocidad. Por eso llegan 20 participantes de todo el mundo y miran encantados los pequeños automóviles deportivos. Joseph Turbin de Carolina del Sur está impresionado y Mónica Stubart de Nevada también. Ellos no solo quieren ver los rincones más bellos de Alemania, sino que sobre todo quieren conducir hasta hacer chillar los neumáticos. En la autopista quiero pisar tanto el acelerador hasta que quede pegado al piso del auto y luego salir disparada. Durante una semana estarán de viaje por Alemania, comiendo abundantemente y maravillándose, comprando y conduciendo a toda velocidad. Y nosotros iremos con ellos. ¡Vamos, vamos! Esto se parece a un entretenimiento de supervivencia. Equipos de radio, agua, ¿qué más necesita la gente? Es simplemente para nuestra seguridad y la de los clientes, que podamos comunicarnos. Entonces no pasa nada si se pierden. ¿Pero están acostumbrados a conducir un coche así? ¿Es algo completamente distinto a un auto familiar? No, muy pocos manejan un auto familiar. La mayoría de los clientes que nosotros tenemos conducen coches de alta potencia. Pero no todos. A la pareja de Nevada le dan una instrucción. Acelerador, freno, sin embrague. Todos los vehículos tienen transmisión automática. Una caja manual probablemente no sobreviviría al paseo. Yo vivo en Singapur. Todo es muy estrecho. Allí no hay ninguna posibilidad de andar realmente a toda velocidad. Creo que es genial poder disfrutar por fin del auto en las frutas alemanas. ¿Es la primera vez que conduciré a un Porsche? Sí. ¿Realmente? Sí, realmente. Entonces será una aventura. Sí, es cierto. ¿Aquí puede conducir más rápido? Eso espero. Ya me alegro de poder hacerlo. Antes de pisar el acelerador, deben llenarse los certificados de los seguros, mostrar el permiso de conducir y los pasaportes, y lo más importante, presentar las tarjetas de crédito. Pero el que haya pensado que en Alemania se puede pisar el acelerador siempre y en todas partes, enseguida se le cortan las ilusiones. Límite de velocidad. ¿Quién ha escuchado que en Alemania eso no existe? Por supuesto que no es cierto. Cuando escuchan que en las zonas urbanas hay límites de velocidad, se pueden observar miradas preocupadas. Hay velocidades máximas aconsejadas. Y además mayormente hay atascamientos y obras en la carretera. Y aún es más incomprensible lo que Dunia agrega a continuación. Hay personas entre nosotros que conducen a 140 o 160 kilómetros por hora en la autopista. Cuando conducimos un poco más rápido, debemos tener en cuenta que pueden cambiar al carril izquierdo. Así que siempre presten atención al carril derecho. Afuera se los pule aún más. Bueno, le está sacando mucho brillo. Sí, es muy importante para los turistas asiáticos que el parabrisas esté siempre limpio. Ellos también hacen lo mismo y entre viaje y viaje lo limpian con un pañuelo. Hemos experimentado de todo. Pulidos y relucientes salen del estacionamiento, teniendo muy en cuenta que si lo rompen, tendrán que desembolsar 2.500 euros. Lo que por supuesto para ninguno aquí sería un problema. Y ya no avanzan despacio, sino que pisan el acelerador con pie de plomo y pasan por la hermosa selva negra a toda velocidad. No hay ningún policía al costado de la carretera haciendo multas. Mónica Stubart, presentadora de Radio de Reno, Nevada, lo encuentra simplemente maravilloso. Aquí se puede sentir para qué fue hecho en realidad un automóvil. Las curvas cerradas, las esquinas angulosas, velocidad rasante, la oportunidad de conducir realmente. Para eso fue hecho. Pero también hay gente que encuentra que las curvas cerradas son espantosas, porque simplemente se descomponen. Es como en Disneylandia, en la montaña rusa. Allí simplemente cierro los ojos. En las montañas rusas constantemente uno sube y baja. Es terrible. Aquí hay tantas curvas que a uno se le da vuelta el estómago. En cambio, el hombre de Japón encuentra que Alemania es simplemente genial. Para él no tiene importancia que su coche esté lustrado con mucho brillo. ¿No hay demasiadas curvas? No, lo encuentro muy emocionante. Puedo conducir muy bien a gran velocidad. Lo que me resulta difícil es hablar en inglés. Al estómago gruñón de Francine Torbin se le puede ayudar. Hacen pausa para almorzar en el elegante restaurante que tiene tres estrellas Michelin. La dirección ha despejado su estacionamiento. Diez automóviles deportivos están estacionados en fila. En nombre de mi familia les doy la bienvenida. Mi nombre es Sebastian Finkbeiner. El hotel le pertenece a mi familia desde el año 1789, durante ocho generaciones. Que la casa de huéspedes se abriera diez años después de la declaración de la independencia americana impresiona más a los huéspedes que el dueto de frutas relleno de chocolate. El doctor Joseph Torbin, esposo de Francine, se está animando cada vez más. Las chicas gritan, las rutas tienen muchas curvas. Y, ¿hablando de curvas? Lo encuentro genial. Es mejor que el sexo. Es lo máximo que puedes hacer con la ropa puesta. Totalmente vestidos, llegan al lago Constanza. La procesión de Porsche causa un gran revuelo entre los transeúntes de Lindau. Pero no todo el mundo tiene envidia. Hasta cierto punto, Francine ha sobrevivido a la excursión de la tarde. Las guías turísticas juntan los walkie-talkies para cargarlos. Mónica aún está llena de dinamismo. Ahora me voy. Me voy de compras. Todo el año busco regalos de Navidad. Cuando viajo, siempre hago compras. Eso me parece genial. Sí. Mónica no puede decidirse. Los enanos para los amigos deben estar sentados o parados. Él me aconseja llevar los que están sentados. Me encantan los encerros. ¿Realmente? Sí, me encantan. Mónica prometió llevarles algo de Alemania a sus colegas de la estación de radio en Nevada. Algo que no se ha fabricado en China. Podría ponerse difícil. Al final se decidió por los enanos sentados, agarraderas, cencerros y una gran cantidad de pequeños adornos. Segundo día, conducirán alrededor del lago Constanza hasta el ferry en dirección a Constanza. Alejandro pertenece a una gran familia brasileña. Y entre Lindau y Misberg les llama la atención el orden que reina en Alemania y la calidad de sus carreteras. En Brasil el tráfico es caótico y agresivo. Aquí puedo conducir relajado. Y también es bueno tener a la familia toda junta. Vivimos todos dispersos y no nos vemos muy seguido. Es la primera vez que estoy en Alemania y disfruto de todo esto. Realmente me gusta mucho. Pasan por los campos de Lúpulo. Las guías les prometieron que irían a visitar en algún momento también el Lúpulo Líquido. Una fábrica de auténtica cerveza alemana. La gran familia brasileña se mueve con cuidado en seis autos sobre el ferry en dirección a Constanza. El padre de Alejandro invitó a todos sus hijos e hijas junto a sus parejas al recorrido por Alemania. Pagando 9000 euros por coche. En total 54000 euros. Ellos sin contar los pasajes de río a Alemania. Tengo cuatro varones. Ella tiene uno y también una niña. ¿Y vinieron todos? Sí, todos juntos y con sus parejas. Doce en total. Si hubiese traído a mis nietos estaría en bancarrota. Como todo pasa demasiado rápido, se hacen paradas en los miradores más bellos para que puedan tomar fotografías. Así más tarde en casa pueden ver dónde estuvieron. Es difícil reunir a todos. Esta es una gran oportunidad. ¿Y la próxima vez traer a los nietos? No. Tendría que encontrar primero un pozo de petróleo ni jardín. Un pozo de petróleo propio. Las guías turísticas Sabin y Dunia también podrían utilizarlo. Dime, ¿tienes una agujera en el tanque? ¿120 litros? Estás pisando siempre el acelerador y consumes mucha nafta. La próxima vez pagarás un cargo extra. Muy rápidamente se suman entre 300 y 700 euros. En realidad no es algo grave para un grupo de 6 a 7 coches. Cuando sumamos todos juntos es un poco más. Algunas estaciones de servicio se alegran cuando nos ven llegar. Quien conduzca este tipo de automóviles debe ser también un cínico al cargar combustible. Dunia paga hoy 1.500 euros por llenar los tanques 10 veces. En Río y Nevada siempre lo supieron. Alemania está llena de castillos. Ahora se dirigen al hotel en Baden-Baden. Mónica está impresionada por el hotel de 140 años de antigüedad. Especialmente la vista. Así se había imaginado Alemania. Castillos en cada esquina, incluso si uno mira simplemente por la ventana. Cuando por la noche desciendes del automóvil, te vibra todo. Y es muy relajante. En el garage del hotel no están tan relajados. Un equipo de limpieza ruso-alemán ha ingresado que le sacará brillo a los 10 automóviles, naturalmente de forma manual. Ellos vinieron de Siberia, Alemania, y fundaron aquí una pequeña empresa de servicios que limpia, estaciona y pula automóviles en Baden-Baden. Sueño con un coche así. Alguna vez lo tendré. Sueño con tener un gran auto. Pero no como uno de estos. Un Aston Martin. En general no sueño con automóviles. Bueno, un Lamborghini no lo rechazaría. Pero más me gustaría formar una familia, tener una esposa e hijos. Aún no encuentro la indicada. Mientras tanto, en el jardín del hotel están sirviendo champán. Recién a la noche tienen tiempo de conocerse, porque siempre están conduciendo a toda velocidad de aparejas por la región. El generoso patriarca conversa con el veloz cirujano si realmente 400 caballos de potencia alcanzan, o si no se puede conducir un poco más rápido. El equipo de Siberia estuvo puliendo a la mitad de la noche. Las guías turísticas están buscando más carreteras con curvas. Ellas saben lo que quieren sus clientes de ultramar. Luego vuelven a repartir agua y walkie-talkies. Los clientes tampoco deben ocuparse del equipaje. Es transportado por separado, también a causa de que los maleteros de los coches deportivos son muy pequeños. Bueno, de noche descargo el equipaje y miro si está todo en las habitaciones y si los huéspedes tienen todo para la noche. Y al día siguiente, todo continúa. Es así. De eso se trata mi trabajo. O sea que no hay curvas a 200 por hora con equipaje, ¿no? No, no, no. Con esta de todos modos, no. Algunos están entrando literalmente de lleno en la curva. Maravilloso. Maravilloso. Me divierto. Mucho. ¿Usted se divierte conduciendo? Sí. Sí, conduciendo. Sí, los alemanes fabrican muy buenos coches y muy buenas rutas. ¿Y esas dos cosas juntas le producen placer al conducir? Es maravilloso. Rosalind quedó maravillada ayer con los enormes campos de lúpulo y espera poder probar hoy la auténtica cerveza alemana. Las extensiones aquí son hermosas. Cuando las comparo con Singapur, y todo es tan verde. El lúpulo es increíble. Estoy emocionada por esta tarde cuando visitemos una fábrica de cerveza. ¿Podrán ver qué se puede hacer con el lúpulo? Exactamente. Estoy deseando visitarles. Los conflictos se acumulan. Carreteras sinuosas de montaña frente a autopistas. En realidad podríamos ir directamente por la autopista. No. Pero haremos un pequeño desvío por la selva negra. No, un gran desvío. Vamos a votar. No. ¿Alemania no es democrática? Definitivamente Alemania es democrática, pero también tiene un gobierno. Y en este caso sería Sabine, la guía turística. Ella decide ir por la autopista. Alemania una vez fue la tierra de Bach y Beethoven. Hoy en cambio es un paraíso para la velocidad. Finalmente llegan a Heidelberg. Y aquí hay aún más en esta Alemania maravillosa, con viejos puentes, castillos y cerveza en cada esquina. Pronto les comienzan a doler los pies y miran un poco con envidia a los turistas que simplemente se relajan en una confitería. ¿Dónde está mi Porsche? ¿Es tan agotador? Un poco. Tener ahora un Porsche sería mucho mejor. Keat fue a la escuela en Australia. En aquel entonces su profesor de alemán siempre quería enseñarles los clásicos alemanes. Sí, él era mi profesor preferido, el señor Winkler. Con él aprendimos poesías de Goethe y de Ulland. Y por supuesto, en el repertorio alemán no debe faltar una fábrica de cerveza, aunque ésta sea muy pequeña. No, la cerveza te hace feliz y no te engorda, dice el maestro cervecero. Lo que te engorda más bien es la comida que uno devora. Esa explicación tranquiliza a los huéspedes. A la mañana siguiente, Sabine está de nuevo levantada. Ella es la domadora del grupo. Algunos dicen, ahora que tengo un Porsche, quiero hacer rugir los motores a 200 kilómetros por hora. Cuando sucede eso, estamos aquí mis colegas y yo para asegurarnos de que actúen según las normas de tránsito y de alguna manera el cliente se da cuenta cómo debe seguirnos. Los ciclistas, peatones y lo más importante, las cámaras de fotomultas, dicen que ella debe mantenerlos juntos como un rebaño. Martin, ¿dónde te encuentras? No te puedo ver. Aquí hay daños en la carretera y límites de velocidad. Viene tráfico de frente y allí adelante hay un semáforo. Ellos escuchan con incredulidad que en algunos lugares de Alemania ya se pueda saber al mediodía quién vendrá a la noche a cenar y que hay pescadores de cangrejos. En el sur de Alemania, a Martin le vienen recuerdos de su infancia. Mis padres emigraron, en realidad vienen de Prusia Oriental. Luego de la guerra se fueron a Stuttgart. Mi madre estudiaba enfermería en Stuttgart y se casaron en Sindelfingen. Conmigo hablaban en alemán y yo les respondía en inglés. Pero usted habla un poco de alemán, ¿no? Un poco. Entiendo casi todo. Hoy quiere conducir Francine, así que ya no podrá cerrar los ojos. Hoy puede conducir mi esposa. ¿Espera sobrevivir a ello? He traído... pastillas para el viaje. ¿Sí? Contra las náuseas y mareos. Es la conductora más agresiva en Hilton Head. Francine se ha propuesto conducir con mucho cuidado para demostrarle a su esposo que Alemania es mucho más hermosa sin tener que andar como locos en una montaña rusa. Martín está feliz y encuentra que ha valido la pena hacer este viaje corto por 9.000 euros más vuelos. Cuando comenzó el viaje en nuestro grupo éramos todos extraños. Ahora tenemos amigos en Singapur, en Japón, amigos en Carolina del Sur, amigos en Brasil y en Alemania. Vamos a recordar toda la vida este viaje. Fue algo genial. La última parada en este viaje, Rottenberg ob der Tauber, la casa de muñecas de Alemania. Francine está relajada. No tuvo que cerrar siempre los ojos y pudo enamorarse de las casas decoradas. Estoy muy impresionada con la cantidad de flores que hay en sus ventanas. En casa también lo hago. Se ve hermoso, pero es un misterio cómo hacen para que florezcan. Es maravilloso. Y Mónica está encantada cuando descubre que hay un comercio que celebra Navidad durante todo el año, incluso los sofocantes días de verano. Se asegura que la tienda envíe las compras realizadas por barco a América. Los dos tienen en Nevada una gran caja en donde guardan todas las compras. Al decorar el árbol, recordarán el viaje por Alemania. Me gusta decorar el árbol. Cada año encontramos en todo el mundo algo bonito y lo agregamos a nuestra colección. Estoy muy feliz. Nosotros siempre hemos celebrado Nochebuena el 24 de diciembre, mientras que todos en América celebran Navidad el 25. ¿Y había un pavo? Sí, un pavo. Un pavo. Joseph está más impresionado de los alemanes que respetan cuidadosamente las reglas que de la ciudad medieval. Pude observar que aquí en Alemania hay muchas señales de tránsito que te indican exactamente qué debes hacer, a dónde debes ir, qué puedes hacer. Y la mayoría de los alemanes parecen tomarlo muy en serio. Ellos obedecen. A los americanos, en cambio, no les importa. Si dice 70, conduce en igual a 90. En el camino, Mónica ha adquirido una maleta para que su colección de enanos y jarras de cerveza lleguen bien a casa para sus amigos, su hermana, su madre, para ella misma. Soy igual de rápida en la calle como cuando hago compras. Rápido tomo esto y aquello. Ir a toda velocidad una última vez. Me encanta la autopista alemana. Es simplemente genial. Y luego Mónica, con prueba sorprendida, hay algunos dementes que conducen más rápido que ella. Con Sabine, esto no podría hacerse. Ella mantiene a su equipo frenado. Antonio quiere regresar el próximo año, tal vez junto a sus nietos, aunque no encuentre ningún pozo petrolero. Para Martin, lo importante no ha sido poder conducir a gran velocidad. Joseph se encuentra nuevamente sentado al volante y Francine está otra vez descompuesta. Cosa que a Mónica no le sucede nunca. Shin Ko-san ha refrescado un poco su inglés durante las charlas. Conducir a gran velocidad ya sabía hacerlo antes. Mañana vuelan de nuevo a Río y a Reno, a Singapur y Tokio. Con un poco de nostalgia vuelven a guardar sus coches deportivos. ¿Va a extrañar su pequeño automóvil? Tengo uno en casa, pero allí no puedo conducir tan rápido. Fue muy emocionante. ¿Sí? ¿Buena experiencia? Una buena experiencia. Fue un gran viaje. ¿Va a extrañar su pequeño automóvil? Sí, claro. Me compraré uno cuando llegue a casa. Hoy conduje a 120 kilómetros por minuto. Teníamos algunos conductores lentos, pero estuvo genial. Seguramente eran suizos. Probablemente todos regresarán a sus casas con la misma imagen de Alemania. Vacas que tintinean, camareras que sirven patas de codillo en trajes típicos y, por supuesto, conducir sin límite de velocidad, pisando a fondo por Alemania. ¡Gracias!